Estás invitado el próximo miércoles a las 7 de la noche. ¿Qué dice Dios acerca de la violencia? Es el tema conversación. A mi lado está Andrés Señor, director gerente de Passaway, y aquí de gira desde Argentina, por todos los Estados Unidos, está el pastor Adrián Juniors. La violencia, un tema difícil, pero que nos gustaría tratar para enseñarte algo más. Sintonízanos la próxima semana. Dios es amor, no es violencia. Bueno, encantado de estar aquí y poder comunicarte que no te puedes perder el próximo programa, miércoles 19 horas. Seguiremos hablando y profundizando sobre el tema violencia. Nos vemos.